Para resolver esto tenemos que recorrer a una serie de propiedades del módulo de los complejos vinculadas con las operaciones. Yo voy a hacer un resumen de esas propiedades acá. Si yo tenía la multiplicación o el producto de dos complejos, el módulo de una multiplicación es el módulo de uno por el módulo del otro. No es necesariamente, yo podría hacer acá en este caso la multiplicación y me va a quedar muy fácil, pero en este se me hace un poco más largo, así que voy a tratar de aplicar esto. O algo que sale, deviene de esta expresión que es, si tengo z1 a la n y quiero calcular el módulo, tomo el módulo de z1 y lo elevo a la n. Bueno, siguiendo en esta línea, si yo tuviera z1 sobre z2 y quiero calcular el módulo, esto es igual al módulo de z1 sobre el módulo de z2, todo elevado a la n. Con z2, obviamente distinto de cero, su módulo y el propio complejo distinto de cero. Donde voy a tener problemas, y hay un caso allá, es cuando yo tengo el módulo de z1 más z2, que no sea que es igual a esto. En realidad no es igual a nada, así directamente. Lo mismo si tuviese la diferencia, obviamente. ¿Hay alguna fórmula para esto? Sí, una del teorema del coseno, viendo los complejos como vectores, pero no es el caso de lo que tenemos que usar acá. Así que vamos a tratar de hacer esto, o aplicando esto, perdón, resolver estos ejercicios. Vamos con el primero. A ver, el módulo de z es igual al módulo de y por el módulo de 4 menos 3y. El módulo de y es 1, es la unidad imaginaria. Y el módulo de este es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Recuerden que en el módulo jamás se pone un signo menos acá ni acá, aunque sean negativos, siempre va a quedar positivo. Y tampoco la y. Me tiene que quedar un número real positivo, no negativo. Podría ser 0 si z vale 0. 16 más 9 es 25, esto me da 5. Y si yo hubiera hecho la distributiva, y obviamente me va a quedar lo mismo. Me queda 4y menos 3y al cuadrado, o sea, menos 1 menos 3 por menos 1 es 3 más 4y. El módulo de z es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado raíz cuadrada. Es la misma historia. Acá, bueno, esto es un poquito más interesante. ¿Por qué? Porque yo digo que el módulo de z va a ser igual al módulo de 1 más i a la 8. Por aquellas propiedades tengo que esto es el módulo de 1 más i todo a la 8. ¿Cuánto es el módulo de 1 más i? Es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz cuadrada a la 8. Raíz de 2 a la 8. Esto me queda 2 a la 8 medios, lo pongo como exponente fraccionario, 2 a la cuarta, que es 16. Acá, me faltó una propiedad allá, que es para el inverso. O sea, si yo tengo el módulo de z a la menos 1, esto es 1 sobre el módulo de z, que justo lo necesito acá. Bueno, vamos a ver, el módulo de z será el módulo de raíz de 5, que no es otra cosa que raíz de 5, el módulo de esto, a la menos 1, y el módulo de 1 más i. Me queda raíz de 5, acá 1 sobre el módulo de este, que es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado raíz cuadrada, por raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es raíz de 5, todo, 5 raíz, con raíz de 5 se va, y me queda simplemente raíz de 2. No hay mucho para inventar acá. Y acá sí que tengo un problema, porque el módulo de una diferencia, de una suma, no sé cómo hacerlo. ¿Sí? Así que no tengo más remedio que llegar a un único complejo haciendo la distributiva acá. O sea, menos i por 2, menos 2i, menos i por menos i, menos i cuadrado. Esto es la menos 1, con un menos adelante se convierte en más, y me queda así. 2, menos 2i. O sea que el módulo de z es la raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz de 8. En este otro, módulo de menos 7i, por 1 sobre el módulo de esto, de 1 menos i. Aquí está la menos 1. Muy bien. El módulo de 7i es 7, y esto es 1 sobre la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 7 sobre raíz de 2, o 7 raíz de 2 sobre 2, si lo racionalizan. Este otro también sale directamente, módulo de 7i es igual a módulo de raíz de 2, 1 sobre el módulo de menos 1 más i, porque está a la menos 1, y módulo de 3 más i, todo esto a la 8. Vamos a ir paso a paso. Esto es raíz de 2, esto es 1 sobre, el módulo de esto es raíz de 1 más 1 al cuadrado, perdón, esto es módulo de 3 más i, todo a la 8, así que me queda. Esto es raíz de 2, con raíz de 2 lo simplifico. Acá tengo 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado, raíz cuadrada, todo elevado a la 8. O sea, raíz de 10 a la 8. Simplifico este 8 con la raíz y me queda un 4, 10 a la 4. Se acabó el ejercicio, muy muy sencillo, no tiene nada raro. Muy bien, hasta el próximo ejercicio.